¿Quieres descubrir los establecimientos con más solera? ¿Quieres descubrir algunas de las tiendas más curiosas? Si además quieres dar un impulso con nosotros al pequeño comercio, no te muevas porque este es tu programa. Aquí comienza De Compras. Si quieres ir de compras es importante tener en cuenta el horario. Precisamente este será nuestro tema del día. Los horarios, las rebajas y la normativa que se refiere a la apertura en domingos y festivos para 2014. Además, hoy trataremos la importancia del asociacionismo sectorial de la mano del Gremio de Carniceros y Charcuteros de Navarra, que lleva más de tres décadas trabajando por defender los intereses de todos los pequeños negocios relacionados con el sector. Y en nuestra sección de asesoramiento, hoy nos acercaremos hasta la Federación de Comerciantes de Navarra para conocer una amplia oferta de cursos específicos relacionados con el pequeño comercio. Abordaremos estos temas y muchos más durante la próxima media hora. Todos preparados porque nos vamos de compras. No esperamos más, nos vamos ya de compras. Y por supuesto, para ir de compras hay que estar pendiente de los horarios de los establecimientos. Precisamente es de eso de lo que vamos a hablar en nuestro tema del día. De los horarios, de las rebajas y de la normativa para 2014 en cuanto a la apertura en domingos y festivos. Soy Carlos Herce, director general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra. Estamos aquí en nuestra sede, donde están las instalaciones de comercio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de tres temas. De horarios, de apertura de domingos y festivos y de rebajas. Respecto a los horarios, la normativa vigente, que es una ley de abril del 2013, lo que establece es libertad por parte del comerciante con un máximo de 15 horas diarias y un máximo de 90 horas por semana laboral. Todo el marco al que hemos hecho referencia rige para establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados. Por tanto, quedan exceptuados los de menos de 300 metros. No hay que incluir en este supuesto a los establecimientos de menos de 300 metros que pertenecen a firmas o cadenas de carácter nacional. Respecto a la apertura en festivos y en domingos, la normativa en estos momentos vigente en Navarra establece que son 10 días los que se pueden autorizar al año de apertura, porque en principio un domingo y es festivo no es hábil salvo autorización. Los requisitos para determinar estos días de apertura son los siguientes. Un día al mes como máximo y dos domingos al año, nunca consecutivos. Con esta normativa vigente, durante el año 2013, hemos podido determinar nueve días. Solo resta por abril, el día 22 de diciembre. Es el último de todos los que se han autorizado. Para el 2014, se acaba de publicar la resolución correspondiente con los días de apertura. Y en el marco actual, solo han podido determinarse siete de los diez, más la festividad local. En concreto son el 5 de enero, Quispera de Reyes, el 19 de marzo, Día de San José, el 17 de abril, Jueves Santo, el 15 de agosto, Día de la Virgen, el 1 de noviembre, todos los santos, y los días 6 y 21 de diciembre. A ellos se puede sumar la festividad local, siempre que sea en un mes en el que no se va a abrir ningún festivo y siempre que no sea en domingo, puesto que en el calendario ya hay determinados dos domingos. Pasamos al tercer bloque del que íbamos a hablar, que eran las rebajas. Y este año, de acuerdo con la normativa vigente en Navarra, tenemos una fecha de inicio de rebajas, que es el 7 de enero, porque la normativa establece que son dos periodos de rebajas al año, uno en invierno y otro en verano, y las fechas que se han concretado son de 7 de enero a 6 de marzo y de 1 de julio a 31 de agosto. Las rebajas las fija libremente cada comerciante dentro de estos periodos, pero también con un mínimo de una semana y un máximo de dos meses. El comerciante tiene que especificar el periodo que ha elegido y colocarlo de forma visible en su establecimiento, incluso cuando esté cerrado. Es decir, el escaparate en la puerta tiene que avisar a sus clientes del periodo en los que va a aplicar las rebajas. En toda esta normativa, evidentemente nos sentimos obligados por la ley aprobada por el Parlamento, pero dentro de este enfoque siempre procuramos conseguir el máximo consenso con el sector comercial. Y de hecho, los días de apertura que se han establecido han sido propuestos por los propios operadores comerciales. Seguimos de compras y hoy queremos presentaros la historia de un establecimiento que acaba de cumplir 50 años. Se trata de la perfumería Alizarraga que podéis encontrar en la calle Martín Azpilicueta. Hola, mi nombre es Lidia y os voy a contar los 50 años de historia de perfumería Alizarraga. Este establecimiento se abrió en mayo del año 63. La abrieron mis padres como taller de pintura y droguería. Soy Nieves Lizarraga, hermana de Lidia. Entre las dos regentamos el comercio perfumería Alizarraga, mi padre era pintor. Y luego con el tiempo siguieron mis hermanos el negocio de la pintura, pero por cuestiones de espacio se marcharon a polígono industrial y nos quedamos, Lidia y yo, y enfocamos la tienda un poco a nuestra manera, un poquito a perfumería, complementos a las cosas que nos gustan a las chicas y a las mujeres. Es un negocio enfocado principalmente al público femenino, aunque también seguimos manteniendo droguería, pero ahora nos hemos volcado más con lo que es ropa, bolsas, ese tipo de artículos. Bueno, lo que podemos ofrecer es lo que te he dicho, casi todo lo que nos gusta a las chicas, a las mujeres, incluso a los maridos, para regalar a sus señoras. Muchísimo complemento, muy bonito, muy moderno, perfumería, cosmética y sobre todo lo que se da en ese tipo de comercio, que es el valor añadido, es el trato, es la sensación que se lleva la gente cuando compra, que lo que decimos, no se te olvida enseguida el precio, lo que te queda es el recuerdo, el bonito recuerdo del momento que has pasado comprando y es lo que ofrecemos. Hace mucho tiempo que decimos que nadie nos elige ni por una tienda excesivamente grande ni por una tienda espectacular, sino te eligen por ti. Por cómo haces que esa señora realice la compra, que sea un momento muy grato y es lo que le va a quedar y lo que le hace volver. La ventaja de que te conozcan desde hace tantísimo tiempo es muy grande para nosotras y la verdad es que el trato y la relación que tenemos con nuestras clientas, como se suele decir, es casi familiar. Te conoces el nombre de casi todas, la gente entra a la conversación, no se lo viene a comprar, es un rato que está aquí a gusto en la tienda, entre las clientas también se conocen y hay momentos en los que se crea ambiente, ambiente bueno en la tienda, la verdad, sí. El venir a comprar un bolso, un fular, la gente está contenta y se va contenta, entonces es también como muy gratificante cuando ves y vienen y te dicen ¡ay, qué a gusto lleve tal cosa! ¡Qué éxito tuve! Pues la verdad es que es bonito, es muy agradable, yo digo que nos llevamos más alegrías que otra cosa en este negocio. Hemos querido celebrar el 50 aniversario de la tienda abriendo otro establecimiento en estos tiempos así tan duros, la verdad que hemos sido un poquito osadas, pero estábamos muy contentas, hemos abierto un establecimiento en Barañay y la verdad que fue por eso, por clientas que tenemos en Barañay que nos lo pidieron, nos animamos y nos hemos lanzado. En la avenida central, número 8, trasera, llevamos ocho meses y estamos empezando a andar muy contentas y muy ilusionadas. Bueno, pues prácticamente desde que se abrió, prácticamente, y luego como es la atención que tengo tan buena de las dos hermanitas, pues aquí me tienes siempre, cualquier cosa que necesite, de limpieza, de perfume, de adorno, aquí estoy. Pues a mí me gusta en conjunto todo, pero yo diría que bisutería destaca en una barbaridad, te lo digo, eso me gusta mucho, perfumería también. La bisutería tiene en verdad el gusto, igual en gorras, de adorno, que bufandas, que guantes, que bolsos, que todo. Las quiero, las dos, mucho, mucho, ya saben ellas. Quiero recalcar y agradecer a toda la clientela que tenemos, que gracias a ellos hemos conseguido estar 50 años y nada, y decirles que aquí estaremos para lo que necesiten. Perfumería Lizárraga está en Mardenas Pilicueta, una calle con muchísima actividad comercial, la verdad es que somos unas afortunadas de poder estar aquí. Hoy también nos queremos referir a la importancia en el asociacionismo sectorial y para ello os vamos a presentar al gremio de carniceros y charcuteros de Navarra que lleva más de tres décadas trabajando. Soy Pachigoño y llevo 13 años de presidente del gremio de carniceros y junto con mi mujer llevo la carnicería, tenemos una carnicería y un puesto de precocinados. Siempre ha habido personas que estaban interesadas y tenían motivos, pienso yo, para hacer un gremio, pero la historia que tenemos son 32 años como gremio de carniceros y lo que está claro que era para defender los intereses del sector. Los problemas que tuvo el sector fue como todo este país en amoldarse a la normativa europea con la entrada de España en el mercado común y nos encontramos con unas situaciones muy curiosas de unas exigencias que por parte de la comunidad tremendas que resulta que ya las cumplíamos casi todas pero fue un poco adecuarnos a la normativa europea a la cual nos tuvimos que ascribir con la entrada en el mercado común. Actualmente contamos con 350 asociados, algunos de ellos tienen más de una carnicería con lo cual estaremos hablando si no me equivoco de unas 380 establecimientos. Parece que los gremios son un invento nuevo y los gremios existen desde el siglo XV y de hecho hay gremios de carniceros en Centro Europa que eran potentísimos y además tenían una labor social y económica muy importante en aquel momento. Entonces yo no entiendo la actividad sin asociarte por muchas razones por innovación por los cursos que damos por aplicar la normativa por las exigencias legales y eso lo que transmite es al consumidor por supuesto una confianza de calidad de higiene y saber tratar el producto que es la carne. Yo creo que quedarte aislado en la actual situación económica es estar abocado al fracaso. Mira, el carnicero si algo hemos avanzado es que compartimos todo lo nuestro ¿no? Un compañero mío no es mi enemigo yo comparto con él y él comparte conmigo. Aparte de buscar lo mejor yo te garantizo que en nuestras carnicerías el 90% del producto si no es más está claro que es de procedencia a Navarra. ¿Qué ocurre? Que hay una labor que no se ve que el consumidor no la percibe pero creo que contribuimos sobre todo al desarrollo rural y al mantenimiento de nuestro medio rural de una forma extraordinaria te vuelvo a repetir la ternera el pollo el cordero el 90% lo traemos aquí y creo que contribuimos no como otros a la economía Navarra creo que vuelvo a repetir en un 90%. Me llamo Andonio también de Oroz y soy propietario de carnicería San Cerni pertenezco al grupo del gremio carniceros de Navarra carniceros chacuiteros de Navarra ¿Por qué soy del gremio? Pues básicamente porque es una herramienta básica en mi trabajo me ofrece formación desde cursos de cortes de carne marketing escaparatismo informática todo eso lo tengo cubierto luego asesoría laboral asesoría fiscal información me proporciona información continua ¿de qué? cambios en por ejemplo en la legislación sanitaria ¿cómo aplicar esos cambios a mi negocio? el gremio es el que se reúne con los estamentos competentes como puede ser el gobierno Navarra sanidad el gobierno Navarra sanidad el ayuntamiento de Pamplona para dilucidar todas esas dudas papel muy importante en la comunicación entre nosotros los profesionales ¿de qué forma? pues yo tengo los problemas que se me generan aquí en el negocio se le generan casi siempre a todos los profesionales como yo hay gente que aplica unas soluciones hay gente que aplica otras soluciones ¿cuál es la mejor solución? el gremio se ha utilizado también por ejemplo a la hora de formar el grupo Naragi no hay una gestoría a día de hoy que te cubra todos esos campos como te los cubre el gremio tendrías que coger un buffet de laboralistas uno fiscal que también lo hay evidentemente tendrías pues eso que alguien te lleve los papeles que lo hace todo el gremio y evidentemente siempre con unos profesionales detrás como es el equipo del gremio el gremio por ejemplo en mi negocio es como tan importante como el cuchillo o como la sonrisa cuando entra una señora o un señor ya sabéis que cada semana nos vamos también de compras hasta un establecimiento especializado hoy visitamos la floristería El Árbol nos va a presentar algunas de sus propuestas muy especiales por cierto de cara a Navidad y que sepáis además que esta floristería abre 365 días al año desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche Hola soy Sagrario Pajares de Floristería El Árbol y quiero presentaros la propuesta navideña que tenemos para este año para todos vosotros la floristería El Árbol es una tienda que está especializada en todo tipo en todo tipo de artículos de floristería como son accesorios cerámicas cristales todo tipo de plantas y flores que se compran en Holanda es decir está especializado en todas las flores y plantas del mundo todos los años también hay nuevos árboles y nuevas innovaciones entonces estos han sido los árboles premiados en Europa en Alemania como los mejores árboles de Navidad entonces los hemos traído a Pamplona porque la compra de un árbol de esto ya es para toda la vida quienes más disfrutan la Navidad o por los que movemos mucho la Navidad es por los niños por la inocencia hemos puesto árboles de chuches hemos puesto árboles para niños pequeños que son las cosas inrompibles que son los botes con los chuches dentro con las ganas que da de abrir y coger polos trozos de tartas madalenas todo esto pertenece a Noruega y a Alemania y a Bélgica otra Navidad que hemos hecho ha sido por ejemplo la de Super Glamour cristales marcos con cuadros cuberterías de cuchillos cucharas tenedores colgando como pendientes plumas pavos reales mucho glamour pero sin resultar macarra o hortera sino como muy elegante y mucho glamour en plan mulangus en plan película yo estudié en Madrid la carrera de arte floral entonces luego vas viendo vas yendo a ferias entonces con el tiempo tus gustos van coincidiendo más con lo que es la Navidad de Noruega alemana y el arte floral también te gusta más ese tipo de escuelas entonces que pasa yo en vez de tener vacaciones todos los años viajo a Alemania y a Noruega y entonces doy cursos bueno me dan cursos de arte floral y entonces salir también a ese tipo de ferias es el tipo de Navidad que está especializado el árbol es la única floristería que abre a las 8 y media de la mañana y cierra a las 9 de la noche sin cerrar al mediodía es decir el horario ininterrumpido y esos son los 365 días del año es decir ni San Fermín ni festivos ni Navidad ni Año Nuevo por ejemplo los días de frío hay más afluencia de llamada telefónica y pago con tarjeta por teléfono o lo que es la tienda online que ves ahí los productos y no sales de casa después de 30 años que llevamos en el sector no te puedo decir cuál es nuestra especialización exacta porque al dedicarnos a todo en completo desde bodas eventos funerales decoraciones de casas hay momentos que vives con mucha ilusión y es compartir por ejemplo con las novias ese día que tienen o con los novios que vienen lo que quieren llegar a ellos y hacerles eso realidad hay días muy bonitos el día de San Valentín yo me lo paso muy bien sobre todo con la gente joven que voy a mandar un ramo no sé qué tal cual no quiero que sepa que soy yo es muy divertido el día de la madre también es muy bonito hay días muy bonitos todo lo que es que viene la gente a regalar para agradar a otra persona es agradable yo disfruto con eso pero sobre todo yo disfruto más haciendo descubriendo poniendo en práctica lo que me enseñan buscando nuevos materiales eso me gusta pues invito a todos los de Pamplona y a todos los que no son de Pamplona que vengan aquí que vengan a disfrutar aunque no compren qué más da pero a ver la Navidad con los hijos ver nuevas ideas nuevas tendencias que les puede dar ideas luego ellos para decorar la Navidad y sobre todo que traigan a los niños y nada más y que pasen unos buenos días y unas felices fiestas y en nuestra sección de asesoramiento esta semana nos acercamos hasta la Federación de Comercios de Navarra y es que este organismo nos propone diferentes cursos de cara a los próximos meses y enfocados al pequeño comercio Soy Idoia Pozo trabajo en Federación de Comercios de Navarra y coordino el Departamento de Formación el cual lleva en marcha desde el año 2006 con la misión o con el reto de fomentar o mejorar la profesionalización de los trabajadores del sector comercio para llevar a cabo esta misión el Departamento de Formación tiene distintas vías o modalidades de formación de cursos de formación en primer lugar tenemos los cursos de formación que organizamos preferentemente para nuestros empresarios autónomos y trabajadores por cuenta ajena son cursos totalmente subvencionados que no tienen ningún coste para el alumno y que lo solemos organizar fuera del horario comercial tienen temáticas muy diferentes que van variando a lo largo de los años siempre intentando ser punteros y siempre intentando responder a aquellos temas que pueden ayudar o mejorar o contribuir de alguna manera al crecimiento del comercio nuevas tecnologías la presencia en redes sociales la creación de páginas web o de blogs un tema muy interesante y que está teniendo mucha demanda es todo el tema del escaparatismo comercial del merchandising de cómo animar la tienda tanto en lo que es el interior como el exterior y luego temas que siempre están permanentes que son todo el tema de técnicas de venta todo el tema de atención al cliente o temas básicos de gestión que ayudan en el día a día del comercio en segunda instancia tenemos una vía de formación que es lo que denominamos formación a demanda en la cual Federación de Comercios ofrecemos la posibilidad a los empresarios comerciantes de que vengan a contarnos un poco cuáles son sus necesidades de formación y nosotros intentamos hacerles cursos a medida tienen la posibilidad de ser bonificados de ser también subvencionados en parte a través del crédito de formación del que disponen las empresas en este caso los comercios para formar a sus trabajadores y como última vía y como digamos que es la vía más novedosa y en la que estamos invirtiendo más recursos en el último año son los cursos de formación que van dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad se diferencian de los cursos de los que hemos hablado hasta ahora puesto que suponen que el alumno pueda obtener un título oficial que tiene validez en todo el territorio nacional los cursos de certificado de profesionalidad van dirigidos a capacitar al alumno en unas competencias concretas que van vinculadas a una ocupación profesional en este caso Federación de Comercios está reconocida por el servicio Navarro de Empleo como centro de formación para impartir tres certificados de profesionalidad de la familia de comercio y marketing uno de ellos se denomina actividades de venta donde van ligadas todas las ocupaciones de dependienta de comercio y de atención al cliente en esta línea otro certificado de profesionalidad que impartimos es el de implantación y animación de espacios comerciales es un certificado de profesionalidad que lleva vinculada la ocupación de escaparatista comercial y de merchandising y el tercer certificado de profesionalidad es el que se denomina actividades auxiliares de comercio que va vinculada a la ocupación de reponedor o persona que trabaja en almacén o persona que ayuda a la dependienta de comercio próximamente vamos a sacar los nuevos cursos de certificado de profesionalidad que comenzaremos a partir de enero por lo tanto ahora nos encontramos en el momento de atender las peticiones y demandas tanto de trabajadores en activo como de personas que se encuentren en situación de desempleo quiero animar a que aquellas personas que realmente quieran obtener un título para mejorar su puesto de trabajo o para acceder al mercado de trabajo del sector comercio pues vean estos cursos de certificado de profesionalidad como una oportunidad desde nuestra experiencia en el departamento de formación vemos por una parte que el asistir a cursos de formación supone pues un esfuerzo por parte del comerciante por parte del trabajador ahora también la vuelta que nosotros queremos darle a eso es que ese esfuerzo la gente que asista a los cursos lo vea como una inversión una inversión que ayude al comerciante y al trabajador que está a su cargo a ver perspectivas de mejora y aspectos que le ayuden a innovar estratégicamente en su comercio y así con nuestra sección de asesoramiento al pequeño comercio terminamos como siempre nuestro programa de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado al otro lado del televisor y recordad que tenemos una nueva cita en esta casa dentro de tan solo siete días para volver a ir de compras por cierto si quieres contarnos por qué tu comercio es diferente por qué es especial por qué es original o contarnos también su historia envíanos un email adecompras arroba natv.es y estaremos encantadísimos de conocerlo ahora sí nos despedimos nos vemos la semana que viene mientras tanto ya sabéis felices compras adiós